Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La Corte, por 15 votos a 1, encuentra que las circunstancias, tal y como se han presentado ahora a la Corte, no son tales como para requerir el ejercicio de su poder bajo el artículo 41 del Estatuto para Implementar Medidas Provisionales. Perdió. Daniel Ortega perdió. La Corte Internacional de Justicia, el más alto tribunal de la Organización de Naciones Unidas, falló en contra de una demanda interpuesta por Nicaragua contra Alemania, una acusación por supuesto apoyo al genocidio en Palestina. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que opositores pretenden sentar ante la Corte Internacional de Justicia a mediano plazo por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua a partir de abril de 2018, intentó salpicar a Berlín en un conflicto internacional en Medio Oriente. El apoyo militar principal a Israel y el principal apoyo obviamente viene de Estados Unidos en primer lugar, pero en segundo lugar viene de Alemania. La dictadura sandinista, usando los recursos del Estado, pagó al abogado francés Alain Pellet, reconocido como un mercenario del derecho internacional para imputarle una causa a Alemania ante el Tribunal de La Haya por mantener el apoyo político, financiero y militar a Israel. Dice que ese país europeo no previno el genocidio que se generaría a partir del 7 de octubre de 2023, al reeditarse un nuevo capítulo bélico entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Pero la Corte Internacional de Justicia no está de acuerdo con el planteamiento de Nicaragua, que en una muestra de injerencismo se involucró en un conflicto internacional del cual no tiene competencia y que le funciona como un escudo para venderse como un falso defensor de derechos humanos, los mismos que aplasta a diario en su país. El tribunal considera que las circunstancias no son las necesarias para ejercer su poder de indicar medidas provisorias, leyó este martes el presidente de la Corte Internacional de Justicia, el juez libanés Nahuaf Salam, deslegitimando la causa de Nicaragua sobre Alemania, a la que le enrostra la entrega de armas a Israel a través de acuerdos comerciales. El informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo revela que Berlín vendió a Tel Aviv un 30% de su arsenal armamentístico. Hasta noviembre de 2023, las exportaciones de armas de Alemania a Israel sumaban 326 millones de dólares, equivalentes a 10 veces las cifras registradas en 2022. El Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores celebró la resolución y, a través de una publicación en la red social X, señaló que nadie está por encima de la ley. Esto es lo que guía nuestra acción. Alemania no es parte en el conflicto de Oriente Medio. Al contrario, estamos comprometidos día y noche con una solución de dos estados, dice el gobierno alemán. Alemania no viola ni ha violado nunca la Convención sobre el Genocidio ni el Derecho Internacional Humanitario, ni directa ni indirectamente. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos. Nicaragua pierde demanda contra Alemania ante la Corte Internacional de Justicia a la que quería involucrar en el genocidio en Medio Oriente. Opositores afirman que esa querella solo perseguía fines políticos y que no existía probabilidad de que la Corte se inclinara hacia el régimen de Managua, ya que su planteamiento carecía de fundamentos. Marlin Balmaceda toma control de los micrófonos para analizar el impacto de esta decisión del máximo Tribunal Internacional de Justicia. Es de hecho una excusa patética para los niños, las mujeres y los hombres palestinos de Gaza, por un lado proveer ayuda humanitaria, incluso con lanzamientos aéreos, y por el otro suministrar los equipos militares que se usan para matarlos y aniquilarlos, y para matar también a los trabajadores de la ayuda humanitaria, como ha demostrado recientemente el ataque con misiles contra vehículos y trabajadores de World Central Kitchen. No hubo violación a la Convención sobre Genocidio por parte de Alemania al suministrar armas a Israel para la guerra en Gaza. La Corte Internacional de Justicia deslegitimó la demanda de Nicaragua contra Alemania, al valorar que esa entrega de armas se hace bajo acuerdos comerciales y históricos, donde Berlín vende ese tipo de arsenal armamentístico a Tel Aviv. La dictadura Ortega Murillo quería que el Tribunal de la ONU impusiera medidas de emergencia para bloquear esas transacciones con armas, pero la Corte de la Haya en Países Bajos no las consideró necesarias. Por supuesto, hemos acogido con satisfacción el procedimiento de hoy. Nuestros argumentos han prevalecido en los tribunales, y tal y como han afirmado los tribunales por una clara mayoría de 15 votos contra uno, no hay motivos para adoptar medidas provisionales. El gobierno alemán siempre ha orientado su actuación en este conflicto a hacer justicia a los intereses legítimos de ambas partes. Nicaragua también solicitó que la SIC ordene a Alemania asegurarse que las armas y equipos militares entregados a Israel no sean utilizados para acometer o permitir serias violaciones a la Convención sobre Genocidio. La guerra, que tiene como foco la Franja de Gaza por ser el punto desde donde operan los terroristas de jamás, ha dejado un saldo de víctimas mortales que supera a las 33.545, de las cuales el 70% son civiles, sin exceptuar menores. El conflicto bélico en esta nueva etapa apenas se aproxima a los siete meses, pero la cantidad de muertos es altísima. El fallo de la SIC nos sorprendió a los analistas nicaragüenses. El politólogo Félix Maradiaga y el líder político Juan Sebastián Chamorro afirman, cada uno por su lado, que la demanda de la dictadura Ortega Murillo carecía de méritos y pruebas para corroborar la presunta vinculación o complicidad del país germánico con el delito de genocidio. Era una demanda absurda y ridícula, dicen. La decisión de la Corte Internacional de Justicia de rechazar la demanda de Nicaragua contra Alemania es un revés significativo para la dictadura sandinista de Daniel Ortega. Esta solicitud absurda que buscaba detener la ayuda militar y financiera de Alemania a Israel carecía de fundamentos legales sólidos. Es evidente que la mano de Vladimir Putin de Rusia está detrás de los movimientos de la dictadura de Ortega en Nicaragua, intentando manipular la situación en beneficio de sus intereses geopolíticos. Para Alemania esto es obviamente un caso de mucha importancia porque constituye el primer caso de acusación en contra del país después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente sobre su involucramiento en un posible delito de genocidio, según el texto de la Corte misma. Aquí lo importante que hay que resaltar es la hipocresía, la doble moral de parte de la dictadura. Ortega y Murillo que se quiere presentar ante la comunidad internacional como los grandes defensores de las convenciones internacionales, particularmente la de genocidio, cuando ellos mismos violan estas mismas convenciones. Han violado la Carta Fundamental Universal de Derechos Humanos, la Convención de 1961 contra la Patridia, la Convención en contra de la Tortura y no han querido suscribir el convenio de Roma, de tal manera de que es una verdadera hipocresía de parte de la dictadura que esté promoviendo este tipo de causas, según fuentes informadas de inteligencia promovida por Rusia. La activista política y miembro de la agrupación Unión Democrática Renovadora Tamara Dávila asume la decisión del alto tribunal como una estrategia fallida para el orteguismo que quería congraciarse a través de esta demanda con Rusia. Según el medio de comunicación estadounidense político, Rusia habría instado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a acusar formalmente a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia. Naturalmente, Nicaragua y supongo que los palestinos esperaban un poco más, pero no obstante, lo importante a señalar es que el tribunal solamente indicó que con el material que tiene en este momento no podía dictar ninguna medida provisional. Los informantes dijeron que el caso sorprendió a Berlín, ya que una semana antes de que la pareja dictatorial presentara la demanda, el pasado 1 de marzo, el Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán había señalado que ambas naciones mantenían una estrecha amistad. La denuncia iría encaminada a humillar a los alemanes. La no aceptación de la Corte Interamericana de Justicia en la AIA, Holanda, ante la denuncia de Daniel Ortega, pues es muestra de que esta estrategia de Daniel Ortega y la Rosario Murillo es una más de sus estrategias políticas que presentan una denuncia contra Alemania sin fundamento. no mostraron pruebas, no mostraron todo lo que se necesita para que la Corte estime cualquier denuncia. Es decir, este es una muestra de cómo Daniel Ortega y Rosario Murillo están buscando congraciarse con Rusia y no necesariamente con el pueblo palestino en este caso. Es decir, están utilizando un conflicto como ese para congraciarse con Rusia. Ese intento de la dictadura por hacer quedar a Alemania como patrocinadora del genocidio y el pronunciamiento de la Corte se suman a los reveses políticos de Ortega, que recibe la tiranía sandinista, que mantiene un creciente desprestigio internacional que se ha ganado a pulso, sobre todo después de 2018, por los crímenes de Estado ejecutados contra los ciudadanos. El caso ante el tribunal es una oportunidad para romper este círculo vicioso. Sin el apoyo de Estados como Alemania, Israel no sentiría que puede actuar con total impunidad. Alemania únicamente suministra armas sobre la base de un examen detallado que supera con creces las exigencias del derecho internacional, declaró Tania von Uslar-Gleichen, representante de Alemania ante la SIG. La entrega de armas y otros equipos militares a Israel está sujeto a una evaluación continua de la situación sobre el terreno, agregó. La integridad de la Corte se ha mantenido intacta al no ceder a esa presión externa. Pero es esencial que la comunidad internacional esté alerta ante los intentos de esos regímenes autoritarios de socavar las instituciones en su afán de perpetuar su poder. Pero mientras tanto, la situación en Gaza sigue siendo desesperada. Es crucial que se busquen soluciones justas y humanitarias, pero sin caer en manipulaciones políticas. Independientemente de las causales y los temas de fondo de estas demandas contra Israel, que obviamente son motivo de una discusión más a profundidad, lo cierto es que es una verdadera incongruencia, una hipocresía, que la dictadura de Ortega y Murillo, que es la que más viola los derechos internacionales, ahora aparezca en los tribunales internacionales como el gran defensor de estas convenciones. Al volver, ¿qué ganó Nicaragua al interponer esta demanda contra Alemania? En momentos lo abordamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com, pleca, donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com, pleca, donar. Muchas gracias. Hemos declarado que rechazamos las acusaciones infundadas de Nicaragua y no hay razón para que la CIJ adopte medidas provisionales. Somos plenamente conscientes de nuestras responsabilidades bajo la Convención sobre el Genocidio y el Derecho Internacional y las respetamos. En esta demanda entablada por Nicaragua contra Alemania, Managua podría haber percibido como un diminuto triunfo que el caso no haya sido engavetado a como solicitaron los hermanos. Asumirían como un triunfo que al menos intentaron exponer o buscaron cómo involucrar en un conflicto que mantiene en vilo al mundo, a Berlín. Este caso, sin embargo, no fue engavetado como lo solicitaba Alemania y en este sentido es posible ver que la dictadura ha alcanzado un cierto logro. Ahora, que no se haya engavetado no tiene nada que ver con las medidas cautelares presentadas por Nicaragua, sino tiene que ver con el rol que terceros países que han suscrito la Carta Constitutiva de la Corte Internacional de Justicia puedan tener en conflictos donde no están involucrados, como en el caso de Nicaragua. Esto es lo que los abogados llaman el concepto de ergo omnes partes, es decir, que una parte del convenio acusa al resto, a cualquier otro país, que sí forma parte del convenio por un delito internacional. Y es sobre este caso en particular que la Corte va a todavía dejar abierto el caso para pronunciarse en mayor detalle, muy probablemente esperando a que termine de avanzar el otro caso, promovido por Sudáfrica y también patrocinado y ayudado por el régimen de Ortega y Murillo de declarar un caso de genocidio en Gaza. Esa es la razón política que queda desvelada, o que queda desvelada, digamos, ante la no aceptación de la AIDA porque ellos presentan un recurso sin las suficientes pruebas para que eso sea estimado por la Corte. En síntesis, es una postura de Daniel Ortega y Rosario Murillo más a favor de la guerra y del juego geopolítico con Rusia, a favor de Rusia, más que una demanda a favor del pueblo palestino, como ellos pretenden hacerlo ver. En 2023, año en el que inició el nuevo capítulo de guerra entre Israel y Palestina, Alemania envió cerca de 354 millones de dólares en equipos y armas militares a Tel Aviv, que dirige el primer ministro Benjamin Netanyahu. No obstante, Berlín es en realidad el segundo proveedor de armas a Israel. El primero es Estados Unidos, pero qué raro. Ortega, pese a su diatriba contra Washington, no se lanzó a acusar a los norteamericanos, sino que se fue contra Alemania. Está por verse si ese país europeo le regresa el medio vuelto. Aprovechando que Ortega o Murillo sí están señalados de criminales de lesa humanidad por una comisión de las Naciones Unidas y amparados en la jurisdicción internacional, un tercer estado podría impulsar una acusación. De hecho, desde octubre de 2023 solo se ha autorizado la exportación de cuatro armas, armas de guerra, tres de las cuales se refieren a equipos de prueba o de práctica. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com compleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.